Para empezar con Paso Firme, una experta en ventas digitales que soñó con días perfectos para millones de mujeres en el mundo. Hola, tiburones. Soy Paola y les vengo a presentar Luna Segura. Les tengo una pregunta. Va un poquito más hacia las mujeres, pero estoy segura que ustedes, tiburones, también han tenido esta situación o este deseo con alguna mujer cercana a su vida. Díganme qué mujer no soñó o ha soñado con poder vivir su periodo como un día normal, sin la necesidad de utilizar artículos o accesorios adicionales y con toda la certeza de estar cómoda, segura, protegida y sin contaminar. ¿Alguno le suena? ¿Sí? Claro. Perfecto. Bueno, yo lo soñé muchísimas veces. Bienvenidos a la revolución del empoderamiento femenino a través de una menstruación más incluyente, sostenible e informada. Panties Luna Segura. Nuestros panties son igual a tus panties, con la maravillosa capacidad de absorber tu periodo. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría que vieran cómo funciona. Vamos a simular la menstruación lo más posible. Entonces voy a vertir. Estos son cerca de 10 mililitros. Tenemos panties que absorben hasta 28 mililitros. Y como pueden ver, no se derrama. Y no va solo con el color negro. A las mujeres nos da pánico usar colores claros en nuestro periodo. ¿Y por qué limitarnos? Como pueden ver, se va absorbiendo, al igual que sucedía con una toalla o una compresa. Y, tarán, puedes estar segura para realizar todas tus actividades sin importar el día del mes que sea. Lo usas, te lo quitas, lo enjuagas. Esta es la parte más importante. Y después lo puedes echar a una mallita a tu lavadora. Ciclo delicado. Lo cuelgas y estás listo para volverlo a usar. Llevamos operando desde julio del 2020 con ventas de 1.4 millones. Todo esto ha sido a través de nuestra tienda online. Estamos buscando 1.5 millones por el 15% de la empresa. ¿Nos explicas los costos? ¿Cuánto es tu costo? ¿Cuánto es? Sí. ¿Precio de venta? Bueno, es importante que sepan que los vendemos también en paquetes y ahí los precios varían un poco. Pero donde más se vende, y como inició, es por unidad. Y ese me da el precio promedio de 700. Y nos quedan como 280 a 300 pesos de utilidad neta por prenda. ¿Los fabricas acá en México? No. ¿Los importas de Zila? Los estamos trayendo porque en México hemos hecho pruebas desde antes de arrancar y no hemos logrado tener la calidad ni la experiencia que estamos brindando. Esto no es un pañal. Si gustan verlos, es igual a un calzón. No queremos que traigas un pañal. Pero, a ver, platícame un poco el proceso, y esto seguramente es algo de mujeres, pero, o sea, las mujeres lo usan durante el día y después son las 3 de la tarde y lo tienen que lavar y enjuagar en ese momento a las 3 de la tarde. Si estás en la calle o en la oficina y te lo tienes que cambiar, porque puede ser que te dure las 8 horas laborales sin ningún tema, hay unas bolsitas que estamos por sacar, que te lo quitas, lo guardas en tu bolsita higiénica, llegas a tu casa y lo lavas. Tú ya te lo cambiaste en esa misma bolsita limpia, podías haber llevado otro. O sea, ya me costó $1,400. Pero igual lo lavas, o sea, no lo vas a tener que tirar. Pero no, pero necesitas dos. Sí. Por lo menos. Sí y no, les voy a decir por qué. Porque hay mujeres que lo usan como complemento. Muchísimas mujeres están usando la copa, y si tú te pones los dos, esto está aumentando la experiencia al 100% de muchísimas mujeres. Y hay otras mujeres que solamente usan los panties, y con eso está perfecto. ¿Pero los maquilas bajo tus diseños, o ya los compras hechos genéricos y tú los comercializas? Puedo hacer mi diseño, y tengo hechos mis diseños, algunos. Al final, en el mundo textil o de la moda de la lencería, tampoco es que puedas innovar e inventarte un diseño completamente. Pero entonces, ¿la barrera de entrada para alguien más que los importe no es tan alta? Pero tendría que tener este nivel de desarrollo y lograr esta calidad y la experiencia que nosotros estamos brindando. Paola, yo te quiero felicitar porque una de las cosas que uno le pregunta a un emprendedor siempre es por qué ahora. Y creo que estás en el negocio de la mayor tendencia. No sé si sabes que hay una marca de las toallitas que ya está entrando. Yo creo que es un competidor muy agresivo y creo que tu valoración es excesivamente alta. Por esas razones estoy fuera, pero te felicito. Muchas gracias. Me parece que la tienes muy clara. Perfecto. Yo, Paola, yo a la parte que le entiendo de todo esto, nada más es a la de negocios. Sí. Siempre que me preguntan, oye, Arturo, ¿cómo empiezo un negocio si no tengo dinero? Y yo normalmente los refiero al comercio. Yo creo que el comercio es un negocio muy noble. Y el otro consejo que les doy es, y vete poco a poco. Y ve creciendo, creciendo, creciendo. Y ve reinvirtiendo tus utilidades, comprando más, vendiendo más. Y creo que lo estás haciendo súper bien y creo que no me necesitas. Y por esa razón te felicito, pero yo estoy fuera. Muchas gracias. Oye, Paola, a ver, tengo algunas preocupaciones. La principal es las faltas de barrera de entrada. Y que no haya una patente o que no haya un diseño propio o algo que alguien más pueda copiar. Sí hay diferenciaciones, sí hay mejoras que hacer. Y en cuanto a la parte del diseño, o sea, sí tenemos diseños propios y no tiene tanto valor. O sea, ni siquiera tendría sentido proteger como mi diseño, que es, no sé, este modelo color gris, porque pues alguien le cambia el color y va a ser algo muy similar y va a poder estar en el mercado. No me quedan claras tus estrategias de barreras de entrada. Y yo por eso estoy fuera. Ok. A mí la parte que me encantó de tu proyecto es que tengas un objetivo social y sobre todo de información. Que creo que en este país algo que nos hace mucha falta es este tipo de información. Pero por lo de la barrera, que me parece que otras personas podrían importar la pantaleta. Y por la marca fuerte que está también en el mercado, por esas razones yo estoy fuera. Bueno, Paola, yo este negocio no me encanta porque no hay una tecnología nueva, no tienes tecnología patentada. Pero hay una parte que me gusta mucho, toda la parte digital de lo que has hecho. Y ahí es donde yo creo que tu talento es único. Con mucho gusto me encantaría platicar contigo para ver cómo puedes ampliar tus productos y entrar a categorías que haya más barrera de entrada y que sean más grandes para crecer. Pero yo por esas razones estoy fuera. Ok. Muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades, Paola. Felicidades a ti. Muy bien. Y espero poder platicar con ustedes si me pueden asesorar. Con mucho gusto, de verdad. Chao. La decisión de invertir es algo muy particular. Y aún así creo que creyeron en mi producto. Tanto que a pesar de no tener una oferta monetaria, tengo una oferta que vale mucho más, que es la mentoría de algunos de ellos. Yo sí creo que ella necesita inversión, porque la única barrera de entrada va a ser esa inversión para poder crecer rápido. Porque ahí vienen los grandes. Lo que pasa es que trae una valoración que nada que dé. 10 millones de pesos. Eso nos faltó decirle, 10 millones de pesos. Pues me he hablado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!